Y ahora, mis amorosos nuevos, llegó la novatada, Marisa y Emilio, vengan para acá. Vénganse muchachones, también Joss, Ingrid, vénganse por favor para que nos ayuden, si fueran tan amables. Joss con Marisa, por favor. Ingrid, si tú puedes ayudar a Emilio, te lo vamos a agradecer muchísimo. Así es. Marisa, de este lado, por favor. ¿Yo a quién ayudo? Adriancito, pásame una tarjetita. Ah, Marisa, ¿cómo es eso que te dice ahí, güerita? ¿Cómo está? Efectivamente. Muy bien. Eres una experta, Joss, en esto. Oh, sí. Empezamos con Joss, ¿te parece, güerita? Joss y Marisa. Joss es buena para probar. Joss es una expertaza. Marisa, ¿tú qué tan buena eres para esto de degustar cosas? A ver, vamos a ver. ¿Quién sabe? Y una vez, y una vez, mira. Y una vez, ya. Pruébalo. A ver, en caliente, como se dice. Es que me da... A brócoli tiene brócoli. ¿Pero por qué? ¿Cómo huele? ¿A qué huele, Marisa? A brócoli. A brócoli. Sí tiene brócoli. Tiene brócoli. ¡Qué buen olfato tiene! A ver. Pero a ver, prueba, Marisa. Pero pruébalo. Pruébalo. Pero viene. ¿Qué más tendrá? Creo que sí le gustó. ¿Ah, sí? Creo que sí me gustó. ¿Sí? A ver, prueba, prueba más. Pruébalo un poco más. A ver. Venga, Marisa. A ver. ¿A qué sabe, Marisa? A verduras. A verduras. ¿Pero qué tipo? A pollo. ¿Tiene queso? No sé qué queso es, pero ¿tiene queso? Sí. ¿Zanahoria? Sí, sí, tiene queso. ¿Zanahoria también, no? Creo que es queso de cabra. ¿Queso con qué? Sí, queso de cabra. ¿Tiene zanahoria? Oye, qué buen paladar tienes, Marisa. ¿Zanahoria no? Pero mira, el queso de cabra yo no lo hubiera adivinado nunca. Yo digo que tú adivines un ingrediente. Pero tienes que probarlo, mi reina. Pero ya le hice. Pruébalo, pruébalo. Yo espruíbalo, nena. Pero grande. Mira, yo te voy a dar cómo se ve. No, Carmen, no. Así como las mamás. A ver, mi hijita, acá la voz. Ay, no, por favor. Ay, avioncito, avioncito, güera. Avioncito. En la vencita. Avioncito. Avioncito, todo. Si no, no sabe. Avioncito. Venga, 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 yo. ¿A qué sabe? Casi lo regresa. Bueno, pásate, luego nos dices a qué sabe, porque no puede hablar. Marisa, lo logró. Aquí están tus ingredientes, Marisa. Espérate, espérate, que te falta Joss, que diga uno. Ah, todavía no dice nada, pero mira, ya lo va a probar otra vez. ¿Qué tiene Joss? ¿Falta uno? Joss, un ingrediente. Uno, uno que nos diga Joss nada más. Vale, vale, vale. Mira, tiene algo súper mexicano que le ponemos a las quesadillas. No vayas a devolver el estómago, Joss. ¿Qué? ¿Sabes lo que tiene? ¿No? No. ¿En serio no? ¿No te has comido quesadillas con eso? Ay, no, Joss. ¿Quieres más? No. Es mala educación hablar con la boca llena, señorita. Creo que te perdonamos, Joss. Te perdonamos esta última. Ya te perdonamos. A ver, ahora me quiero... Flore calabaza. Aguacate, ¿verdad? Tiene queso de cabra, flore calabaza, tiene brócoli, alcaparras y charales. A mí me encantan los charales. Los charalitos, los charalitos. ¿Están listos, mi querido Emilio? Sí, estoy listo. Por favor, Ingrid, dale a probar. El charadón que le dio Ingrid. ¿A qué sabe? Qué rico. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? A ver, Emilio. ¿Quieres más? Joss, te acabas de hacer. Emilio va a comer más. Joss, acabas de devolverlo aquí. ¡Ay, no, sí, está horrible esta. A mí no me gustó. A ver, Emilio. ¿Qué es lo que voy a probar? Concéntrate, concéntrate, Emilio. ¿Tiene cacahuate? Cacahuate, sí tiene cacahuate. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Pruébalo, Emilio, pruébalo. ¿Sí le gustó? ¿Sí? Ya lleva como cuatro cucharadas, ya se lo va a acabar. Así son los de león. Sí. A ver, Emilio. Ay, no, se me antojó. ¿Qué me sabe bien raro? ¡Mmm, qué rico una vaca mágica! Después de estar probando esto, yo creo que se le antoja cualquier cosa. Sí. A ver, Emilio. Con pico de gallo, cuerito, simoncito, aguacate. Es que no sé qué es esto que me está picando. Pues necesitamos que nos digas qué es, qué es. A ver, Emilio. A ver. Ingrid, te veo como que quieres ayudarle. Sí, yo también creo que Ingrid quiere probar. A ver, Ingrid, prueba. Emilio, no eres alérgico a nada, ¿verdad? Te estás poniendo rojo. Mientras sigas respirando, estamos tranquilos. A ver, Ingrid, ¿qué puede ser que tenga? Y si se pone morado, le hablamos a los paramédicos. Si le empiezan a salir ronchas como estas en el cuello. A ver, Emilio, dinos algo más. Es que ya no sé qué más tiene. A ver, ¿qué puede ser? Ese es para uno, ¿verdad? Jengibre. ¿Jengibre? Sí. Muy bien. Muy bien. A ver, veamos. Levantale. Y ahí está, mira, plátano, jengibre, cacahuate, calabaza y champiñones. Ah, yo estoy alérgico a los champiñones. ¿Sí? Qué buenos fueron, ¿eh? Ay, sí, ya. Emilio, qué bueno que no comiste charales. Porque todos se van, pero tú te quedas aquí. A ti me gusta todavía. Todos saben buenos esos. Sí, a mí también con limoncito y chilito. Ya se me antojó. Bueno, ¿andas de antojos? ¿Qué? ¿Andas de antojos? Carmen, sí. Sí, sí, se los diría felizmente. Ya sé, ya sé. Bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.